Ya hemos venido contándoles y narrándoles esta terrible historia, el terrible final. Ha tenido una muchacha de 23 años, todo por practicarse una liposucción en una clínica de San Miguel. Bueno, a su cuerpo se le ha practicado una necropsia, examen que arrojó que ella sufrió una perforación en un pulmón. Eso le ocasionó la muerte en medio de una cirugía plástica. El médico que estaba a cargo de esta intervención está intervenido en la sede de la DIRIC. Su sonrisa era infaltable en las reuniones. Amiguera, estudiosa y perseverante con sus sueños. Así era Katherine Chilquillo, la joven de 23 años que falleció al interior de una clínica en San Miguel, tras realizarse una liposucción. Estaba sanita, sana estaba mi hija, no tenía ninguna enfermedad. Ay, yo sé que ahí el doctor le hizo mal la operación. Katherine estaba cumpliendo todos sus sueños. Estudiaba contabilidad y en el mejor momento de su vida decidió utilizar todos sus ahorros para pagar esos 2.500 dólares que le costaba la cirugía. Ella estaba yendo bueno, tenía buen aprendizaje, buen aporte todo en su enseñanza. Su sueño era de ella tener un boutique, un boutique de contadores. Y mira lo que me quitaron el sueño. Es prácticamente, no sé, me da que pensar lo que ha hecho el doctor. Yo veo su necropsia, todo me hace ver que se le ha pasado a la mano una inteligencia médica. Según el certificado de necropsia, la víctima falleció por neumotórax bilateral y perforación pulmonar. El cirujano que la operó, Manuel Sánchez Jari, no les ha dado más explicación a su familia. Pero según especialistas, el daño en el pulmón evidenciaría negligencia. Aparentemente lo que ha pasado aquí es que a través de la liposucción han ingresado con la cánula, han introducido la cánula por debajo del panículo adiposo, han atravesado el tórax y han llegado al pulmón. Entonces, al ingresar al pulmón, obviamente se ha llenado de aire, también sangre seguramente, y eso es lo que ha provocado la muerte del paciente. Para el médico cirujano, en estos procedimientos no se recomienda anestesia general. La anestesia local te da un gran margen de seguridad, porque al anestesiar solamente el panículo adiposo, todo lo demás está normal. Además indican que no se debería extraer más de un litro de grasa por día. El médico que operó a la joven ya está siendo investigado por la Dirincri de San Miguel.